Hola, ¿qué tal? Por fin es viernes, un viernes literario más, y en esta ocasión les voy a platicar de Cuando mienten las estrellas de Jorge Castellanos. Cuando mienten las estrellas es la historia de Miroslava. Miroslava es una chava que ella cree y piensa que tiene dones de adivinanza, y por lo tanto ella se quiere convertir en una gitana. Es una mujer que en este afán y en este deseo construye un emprendimiento, por así decirlo, junto con su novio y otros secuaces, y entonces se dedican a leer las cartas y predecir el futuro a las personas. Para buena suerte de Miroslava resulta que a los clientes todo lo que les predice sucede, de tal forma de que se empiezan a acomodar los astros, digamos que los planetas y las estrellas se empiezan a alinear, y empieza a tener, digamos, este negocio de la adivinanza, empieza a generar ingresos, empieza a prosperar, y Miroslava de alguna forma está contenta. Lo que no está muy bien alineada en las estrellas y en los astros y los planetas es su relación con su novio. Cuando mienten las estrellas también tiene un toque romántico, nos habla también de la relación de dos personas, de Miroslava y su novio Andrea, que originalmente empiezan muy enamorados, pero las estrellas parecen no acompañarlos y por lo tanto en su relación empiezan a tener obviamente situaciones que la hace complicada, que la hace difícil y que los confronta a ellos dos. Sobre el autor del libro, Jorge Castellanos, debo decir que es un autor mexicano, su formación es de cineasta, este es su segundo libro, y si bien es cierto que la historia es una historia bastante simple, bastante sencilla, lo que hace este libro especial es la narrativa. Podemos ver que Jorge es una persona que tiene mucha preparación, que tiene mucha cultura, y nos lo deja plasmado en la narrativa de su novela. Sobre la editorial, este libro es publicado por Dharma Books, una editorial mexicana que está empezando a tener un catálogo muy interesante, que empieza a tener autores también bastante frescos, bastante interesantes, y que vale la pena leer los títulos y entrarle a esta editorial. Así es que si tú crees en la astrología, si tú crees que hay personas que pueden leer el futuro, si crees que hay personas que pueden predecir lo que va a pasar, te recomiendo cuando mienten las estrellas y te vas a llevar una grandísima sorpresa. Esta es mi reseña de esta semana, los espero el próximo viernes con la reseña de otro libro más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!